Motivación para abordar el tema. Como apasionado de la logística, me embarco en este viaje para compartir contigo mi entusiasmo por una herramienta que ha sido mi compañera de confianza en la gestión de cadenas de suministro eficientes, Excel. Mi motivación es clara. Quiero demostrar cómo las habilidades en Excel no solo son esenciales sino también emocionantes en el contexto logístico. Estamos a punto de descubrir cómo esta herramienta puede convertirse en un catalizador para la excelencia logística. Breve descripción de la importancia de la logística en el mundo empresarial. La logística es el latido del corazón en el mundo empresarial. Desde asegurar que los productos lleguen a tiempo a los clientes hasta optimizar los procesos internos, la logística es la fuerza impulsora de la eficiencia y la satisfacción del cliente. En un mercado competitivo, una cadena de suministro bien gestionada se traduce en una ventaja estratégica que ninguna empresa puede ignorar. 2. Habilidades esenciales en Excel para profesionales de logística. Uso de fórmulas clave. Introducción. Vamos a sumergirnos en las fórmulas clave de Excel que todo profesional logístico debe tener en su arsenal. Comenzaremos con funciones como Buscar, que permite buscar datos de manera eficiente, y Sumar, sí, que es esencial para realizar análisis específicos. Ejemplo práctico. Imagina que estás gestionando un inventario con miles de productos. Con Buscar, puedes localizar rápidamente la información específica de un producto, como su ubicación en el almacén o su disponibilidad en tiempo real. Sumar, sí, por otro lado, te permite realizar análisis detallados, como calcular la cantidad total de productos en un determinado estado. Manipulación de datos para la optimización de procesos logísticos. La manipulación de datos en Excel es el verdadero superpoder para los profesionales de la logística. Exploraremos cómo esta habilidad no solo facilita la gestión de datos sino que también desbloquea oportunidades para la mejora continua. Ejemplo práctico. Imaginemos que necesitas optimizar las rutas de entrega para reducir costos. Con la manipulación de datos en Excel, puedes analizar patrones de entrega anteriores, identificar rutas más eficientes y, en última instancia, mejorar la eficiencia logística. Ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa experimenta desafíos con la gestión de inventario, lo que lleva a excesos o faltantes. Utilizando fórmulas clave y manipulación de datos, se implementa una solución que optimiza los niveles de inventario, reduciendo costos y mejorando la satisfacción del cliente. Si este contenido te ha inspirado y deseas recibir más consejos, estudios de casos y novedades sobre logística y Excel, te invito a seguirme. Estarás al tanto de las últimas tendencias y estrategias para seguir avanzando en tu carrera logística.